¡Mira eso! Pero, Emi, ¿dónde tú aprendiste a mover las manos así como toda una chef? Y si vieran cómo hacer los postres, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Porque, Ema, ella sí es chef. Yo no, yo no soy chef. ¿Qué soy yo, Ema? Motivadora. ¡Ah, sí, mi pito! Dile qué es lo que vamos a hacer. ¿Cómo se llama eso? Vamos a hacer un strawberry shortcake. Y yo quiero que te rías para que veas esa sonrisa bella que ella tiene. ¿Qué diré eso? Bueno, Ema, ¿qué es lo primero que le vamos a echar a este strawberry shortcake? Vamos a echar el powdered sugar. ¡Powder sugar! Y el que no sabe lo que es sugar, dile lo que es sugar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Eso es como Celia Cruz! Entonces, le pusimos eso, que es lo próximo que le vamos a poner, Ema. Después que le ponen el powdered sugar. Heavy cream. ¿Dónde está el heavy cream, Ema? Ah, por acá. Yo te lo voy a alcanzar. Entonces, ¿cuánto le vamos a poner de este heavy cream? Todo. ¡Todo! ¡Todito! Bueno, échenselo por ahí. Miren, miren, miren. Entonces, esto va a ser un... Eso se le llaman... Va a crear como una espumita. Y toda esa espuma es la que se le va... Ahí. Todo, 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 todo. Ema es chef con su mamá. Ellas tienen una pastelería en la casa, que es una cosa divina, que le vamos a agarrar ahora el... ¿Cómo se hace esto, Ema? Entonces, lo vamos a poner. Me dijeron que así. Y entonces, ¿cómo le...? ¡Epa! Y ahora empezamos. ¡Muévelo, muévelo! ¿Cómo lo hacen? ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué sabroso! Miren lo que vamos a hacer. Ema me dijo que voy cortando esto, ¿verdad, Ema? Sí. Bueno, usted sigue haciéndole el whipped cream que yo voy a ir cortando. Ella me dijo que a esto vamos a cortarlo como en... ¿Cuántos pedazos vamos a cortarlo, Ema, esto? Cuatro. Cuatro. Vamos a hacer cuatro layers. Vamos a hacer así. Acá, 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 acá. ¿Estoy bien, Ema? ¿Estoy bien? Sí. Vamos a ver si me quedo derechito. ¡Epa! Ema, diles cuántos años tú tienes. Nueve. ¡Nueve años! Y mira todas las recetas de María Marín. Yo quiero que ustedes me digan cuántos de sus hijos también miran mis recetas. Y cuántos tienen una sonrisa tan hermosa como la de Ema. Miren, este cabecina es una muñeca. Usted sabe lo que es tener fans de esta edad. ¡Qué orgullo! Ema Avilés. ¿Y adivinen de dónde es Ema? De dónde es... De Puerto Rico. De Puerto Rico. Ella es boricua. Pa' que tú lo sepas. De la isla del encanto. Y Ema va a bailar conmigo hoy. Dejen como vean cómo Ema baila. Ok, Ema. Eso ya está. Sí. Yo como lo sé... Solo necesitamos la vainilla. Extracto de vainilla, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le ponemos, Ema? Agárralo tú. Dime tú, más o menos. Usted póngale ahí. ¡Aujímetro! ¡Epa! Entonces, todavía lo que me falta es cortar el último layer del cake. Por acá le vamos a hacer así, le vamos a hacer así. Entonces, acá... No paren, sigan, sigan. No paren, sigan. Ok, vamos a ver ahora. Vamos a ver. ¿Lo probamos? Sí. ¿Se le puede meter el dedo, Ema? Como yo hago con las cosas así. Dele. Vamos a ver. ¿Te gusta o le echamos más azúcar? ¿Qué tú crees? Yo creo que eso está bien. Yo creo que eso está bien, dice Ema. Entonces, Ema, te voy a decir una cosa que a mí me encanta hacer, Ema. ¿Tú sabes con qué es bueno el whipped cream? Adivina con... Con café. ¡Epa! Con café. Y mira, Ema, yo te puse a ti una tacita de café. Porque yo sé que tú tomas café. ¿Desde cuándo tú tomas café, Ema? De bien, bien chiquita. ¿Y qué café es el que toman en tu casa, Ema? Café Bustelo. ¡Ja, ja, ja! Porque si es Bustelo, es bello. Mira, vamos a probar, vamos a probar. Le echo un poquito aquí al tuyo. ¡Epa! Y este es el... Esto, vamos a probar un poquito de café. A mí también me fascina el café. Vamos a ver. ¡Mmm! ¡Ay, qué rico! Pues, Ema... Oye, pero ella se lo mandó completito. ¿Ustedes vieron eso? ¡Guau, Ema! A ti sí que te gusta el café. Ok, Ema, ahora dime, ¿cuál es el próximo paso? Ya yo corté los cuatro layers. ¿Qué hago ahora? Vamos a mover el whipped cream. Vamos a picar, I mean... Dime, ¿qué hacemos ahora? Vamos a poner los layers en este plato. ¿Qué es lo que tú haces cuando tu mamá está haciendo sus sweets? Mira, por acá, Ema, es bella. Y déjenme... Mira, se llama 787 Sweets. 787 Sweets. Miren las bellezas que hacen. Sigan a Ema. Apoyemos a mujeres emprendedoras como su mamá. Pues, bueno, Ema. Ahora cortamos las fresas. Venga para acá. Vamos a ver. Vamos a poner esto. Y yo voy a buscar otras fresas que yo voy a picar yo misma. Vaya picando allá. Mire eso. Lo que pasa es que para acelerar el proceso, mira lo que hice, Ema. Ya yo tengo una fresa picadita. Pero quiero que vean el arte de Ema para cortar. Miren eso. Con nueve añitos, miren como ella sabe cortar perfectamente una fresa. Miren. ¿Cómo le acomodamos las fresas, Ema? Tú me vas diciendo. ¿Cómo le hacemos? Como queremos. Como queremos, dice ella. ¿Cómo hacemos, Ema, por acá? Ah, ¿hay alguna manera específica de adornar o sencillamente lo ponemos como querramos? Como queremos. Como queremos. Y cuéntale, ¿cuáles son los postres caseros que hacen tú y tu mami allá en la casa? Hacemos guayabacookies, merengue, hacemos brownies. ¿Brownies? Brownies. Brownies. ¡Qué rico! ¿Y sabe lo que son guayabacookies? Yo creo que a lo mejor la gente no sabe. Esos son galletitas de guayaba. Ok, entonces acabamos con la primera. ¿Con la primera? ¿Con la que hacemos? Póngale. Le ponemos la otra. ¿Y qué hacemos? Volvemos. Volvemos. Ah, el Ciro. Sí, te acabas de comentar. Estamos haciendo, esto es el cake más famoso de la Florida. Dicen que era el key lime pie. No, señor. Esto se llama. El strawberry shortcake. Epa, y tíraselo con una sonrisa para que vean qué es lo que más me gusta de mi Eva. Dígame si no es hermosa. Ok, miren, ¿me cayó whispering en la cabeza? Sí. Oye, pero yo lo que le voy a decir una cosa. Mientras Emma pone el whipped cream ahí, miren el lipstick de Eva. Se parece a los lipsticks de María Marín. Me fascina, Emma. Me fascina tu lipstick, Emma. ¿Cómo se llama ese lipstick? No sé, pero sí lo tengo. Esta niña es más vanidosa que María Marín. Espérate, este es tu lipstick, Emma. Sí. Oh, my God. Mira, ahí tiene lipgloss y todo. Y acá, déjeme ver. ¿Me puedo poner un poquito? Sí. Ok, le voy a hacer así. Ok. A ver. Ajá. ¿Cómo me quedó, Emma? Lindo. ¡Ay, qué bien! Muchísimas gracias. Emma, me los regalas. No. ¡No! Pero te lo puedes a comprar. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, eso tú te vas a comprar el tuyo, ¿verdad? Sí, tampoco. Ok, mi Emma. Entonces, ya le pusimos whipped cream. Le pusimos. Ahora le vamos a poner más strawberries, ¿verdad? Yo te voy a ir ayudando. Le vamos a poner strawberries. Ustedes están viendo lo lindo que está quedando esto. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la otra capa. Le vamos a poner esta capa por acá. Y ahora le vamos a poner, esta es... El ciro. El ciro. ¿Ves? Allá no se le olvida. A la chef no se le olvida. La que se le olvida es la motivadora. Ok. Emma, y hay que decirle a todo el mundo que se queden hasta el final. Porque tú sabes que con María Marín nos vamos probando y... ¡Bailando! Ja, ja, ja. Tengo hoy oficialmente una chef en mi casa. Ella y su mamá tienen una repostería en su casa, una pastelería. Hacen postres caseros, pastelillitos de guayaba. ¿Qué más, Emma? Hacemos merengue pops y también brownies. Y brownies. Mira, aquí sobra un pedacito de bizcochito. Ok. ¡Ey! Por poco se nos rompe. Emma, dile cómo se llama. ¿Uno puede hacer este cake con cualquier cake o tiene que ser este? Cualquier cake. ¿Con cualquiera? ¿Hasta de chocolate? Sí. Mmm, ok. Ah, no, nos falta algo. ¿Qué nos falta ahora? El ciro. Pero acuérdate que lo que me habías dicho que tú le ponías, ¿verdad? Que en la capa final... Déjame ayudarte. En la capa final usted lo puede hacer con... Una brochita. Con una... Pero miren, miren el arte de ella, como ella le va dando la vuelta al cake y le va poniendo con su mano izquierda todo. Whip cream, dele. Ok. Mire, qué bonito. Díganme si esto no es una belleza. Dile con qué hiciste este whipped cream, que ya se me olvidó. Con el powder sugar, heavy cream y vainilla. Ella cortó unas stroberis para el final del cake. Le ponemos ahí. Ustedes están viendo el arte que tiene una niña de nueve años para confeccionar un cake. Un stroberis shortcake. Miren, 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 miren. Se nota que lo has hecho muchas veces, mi querida Emma. Miren, es que tú una belleza ver esta niña haciendo eso. Oh, you're so cute, miren. Oh, my God. Sigue tus... Wow. Y ahora las fresas. Y ahora las fresas. Vamos, tú ponlas, que yo lo daño, si lo hago yo. Ustedes siga ahí. Le ponemos. Miren qué belleza. Nos faltan unos... Unas fresas. Dice ella que nos faltan unas fresas, pero no se preocupe que las que faltan, ella las va a cortar. Quiero que ustedes vean el arte que tiene Emma para cortar fresas. Parece que ella no cortó suficientes stroberis. No estaba contando con que el bizcocho iba a ser más grande de lo que pensaba. ¡Eh! Dele la vuelta para que la cámara lo vea. Miren. Esto ha sido limpiarle las stroberis que están por ahí, que ese fue el desastrico que hizo María Marín. ¿Tú qué? Corto, Emma. ¿Cómo? ¿Dónde? Tú me dices. Tú quieres. ¿Cuál es el que yo quiero? Usted viene con eso. Ella es... Ella me encanta porque ella me deja cocinar como yo quiera. ¡Ay! ¡Epa! Ahí quedó. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es que vamos a sacar... Y yo voy a sacar otro pedacito más, uno para ti y uno para mí. Vamos a cortar este acá. Porque es el que voy a poner. Mira, acá. Vamos a poner este en cámara. Déjeme buscar un plato. Ve y búscame un platito negro que hay allí. Porque lo voy a poner... El que está allí, mirad, ya está allí. Voy a ponerlo en un platito negro. Ya por acá. ¿Por qué? Para que resalte el queque. Y vamos a poner esto aquí. Vamos a sacarlo por acá. ¿Cómo quedó? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve en cámara? ¿Cómo se ve, mi Emma? Se ve linda. ¡Ema, eso es contagioso cuando uno cocina... Ok, espérate, vamos a ponerlo aquí. Pero tenemos más. Tenemos más, eso no importa. Agarramos este. Espérate, vamos a agarrar este. Es que yo debía haber agarrado el que Emma picó. Emma, ahora sí, vamos a hacerlo con cuidadito, con cuidadito. ¿Se puede parar, Emma? ¿Tú crees que quede paradito? ¿Así queda parado? ¿Qué tú crees? Sí. Se va a caer. Se va a caer. ¡Lo acostamos! Ay, no, tu mamá me va a regañar. Yo tengo que agarrar un pedazo bien bonito porque tu mamá es capaz que me regaña. Ahora, esto es una belleza. Emma, prepárenme el plato, prepárenme el plato. Acá, acá. Ahora sí. Emma, ¿esto se come con tenedor o con cuchara? Con cuchara. O sea, agarra así y uno agarra un pedazo así. Mira, a mí se me antoja agarrar un pedazo así, Emma. ¿Por qué tú no agarras un pedazo así y los dos lo comemos así? Ok. Dale, dale, dale. Aquí hay otro. Dale, dale, agárralo. Ahí hay otro. Esa es la facilidad que esté aquí. Cuando yo diga tres, Emma, vamos a probarlo. Tú sabes, espérate, y antes que se me olvide algo. Es esto aquí. Tú sabes cómo hace María Marín cuando ella prueba su receta. Cuando prueba. ¿Tú sabes cómo yo hago? Después que yo lo muerdo. ¿Tú sabes cómo es? Ah, eso mismo, ella lo sabe. Entonces cuando yo diga tres, lo probamos y vamos a ver cómo nos quedó. Una, dos, y tres. Oh my God, qué rico nos quedó. Esto quedó perfecto. Fue que María Marín metió la mano y María Marín no es chef. ¿Qué soy yo? Motivadora. Y conmigo usted cocina... ¡A su propio Ernesto! Ahora le voy a decir una cosa. A todos los que critican, yo sé que hoy no hubo críticas porque traje una verdadera chef a la cocina. Y hoy quiero invitarlos a que sigan a Emma. Pásame la tableta, que sigan a Emma y a su mamá Carlota en 787Suite. Hacen desde su hogar los postres más sabrosos, caseros, muchísimas cosas más. Miren los cakes que hacen ahí, síganlos, apoyemos a las mujeres y a las niñas emprendedoras. Emma, y tú sabes que aquí siempre nos vamos probando y... ¡Bailando! Entonces vamos a decirle una vez más a todo el mundo... ¡Que no soy Chen, soy qué? Motivadora. Y en mi cocina usted cocina... ¡A su propio Ernesto! Gracias.